Every day, oh black dancing calavera Cruza la ciudad entera pa' llegar Recuerda y se ríe de eso Escucha a su Walkman y mide un deseo Deseo Ella solo es para mi Me viene a visitar, quiero velocidad Si ella, dándome su amor, la lleva Rojo y caramelo, te corre por sus penas Ay, pa' delante, atrás de la homi negra Flor de su fiebre de amor Desnuda una fiesta Fiesta Every day, oh black dancing calavera Hot, al máximo, never, estático Adorando el encuentro de besos Capricho sensual de su mágica lengua Ay, el día es la noche sobre mí Cada vez más no deja de menear A ella, todo con amor Ardiente y las horas que se borran Y te sigo adelante Ay, pa' delante, atrás de la homi negra Flor de su fiebre de amor Desnuda una fiesta 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 Ay, ella solo es para mí Me ven a visitar, yo la voy a dejar A ella, todo mi amor Amante, las horas que se borran Yo sigo adelante Pa' adelante, atrás de la onda negra Flor de su fiebre de amor Destruida una fiesta 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 Fiesta